Muy buenos días, desacercando la cámara Es lo que estoy haciendo Muy buenas noches ¿Qué hora es? Ah... Ah, tarde Muy buenas tardes Estamos en este bosque ¿De qué te ríes? Muy buenas tardes Estamos en este bosque Vamos a encontrar Ardillas Es peligrosísimo O sea... Estoy lleno de animales rastrosos Y de orgías de pájaros Espera, ¿qué mierda? Aquí con el investigador A nadie le importa eso El programa es tuyo Tú estás en mí porque ese malo No pudo llegar No pudo venir porque se murió ¿Quieres terminar con él? Ay, no lo apreté de grabar ¡Eres un reverendo pendejo! Ah, no sé si estás grabando Perfecto, fantástico Producción, producción Sustos que dan gusto Ahí podemos ver una especie de cotorro Atrás de la cámara Ay, qué mamón ¿Dónde? Ahí está Madrid Verde Todo es verde Anuma, sí es cierto ¿Dónde está güey? A ver, presta No la veo güey El chipollo El chipollo ¿Por qué me insultas güey? ¿Dónde está? Ya lo vi A ver, primero sincronizamos el teléfono con esta madre Y está... ¿Dónde está güey? Esa es una excelente pregunta No le puedo acercar ¡Cloraputo! Este... 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 ¡Ay! No sé si Si, si, si Bueno, explica ¿Qué es ese animal güey? ¡Oblígame perro! Ese animal Ya es un animal Se camula Con lo verde ¡Ay miren! Una ardilla Más interesante que esa madre Que ni se mueve Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Oh no, le perdimos el rastro No me ni madre ¡Emos! ¡Aléjele, señor! ¡Producción! ¡Producción! Vamos a seguir avanzando por él El bió más salvaje Vamos a seguir avanzando por él Tate, ta, tuta, 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 tuta clouds, Tutats, tuta, 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 tuta,idades ¡Oh no, yeah! Ay Estamos presenciando ¿Dónde está mi mano a la carta? O la naturaleza Una, ah, ¡Ahí! Una, una, una orgía de pájaros Sí está re bonito Estamos en un parque ¡ naprawdę masculino! Muy bonita, en el que viola Puta, qué ofertón Pero está chido, hay pasto No es todo los parques, hay pasto Al menos no aquí Mira, no, mira Pasto, échate Mira, 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 mira Mira, ve Ahí hay una orgía de pájaros Chácala si se está grabando Míralo Miren, ese niño es mongolito ¿Qué vamos a ver hoy, explorador? Mira, mira, mira Ay, parkour Cuéntenos del ardillo es máximo Apestosos, señor explorador Esta ardilla come comida Y hace del baño en sus presas Para marcar territorio No mames, qué asco Ya se perdió, no, no, está acá Podemos observarla de lejos Pero hay que tener cuidado Porque si me estás en la cara Es letal Es una evolución Más primitiva del Pikachu Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar Miren, nos hemos encontrado Un río de... Un río Aquí te puedes encontrar Muchos cacadridos Claro que con dientes de erote Aquí puedes enterrar Tus cadáveres Y que nadie sepa Al fin te atrapé, esponja Oh no, miren esta especie de... Cosa Podemos oír aquí Ver muchas especies de animales Estoy viendo el animal Que está grabando esto ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey ¿Te quieres morir? La ardilla ratera La ardilla ramera No tienes otro lugar Donde decir estupideces No, hoy no Aquí está un pajarito Cuéntanos de ese pajarito, señor Ay, no, aquí no Jeje, guay Espere Venga Venga, aquí Un perro vacuno ¿Cuál es esa? Esa es una especie Muy sana en estos bosques ¿Por qué susurra, señor? Mamaya madre al señor Nadie me toca los huevos Ese es un pajaruz Este es un grandutus De picus grandutus Eso me dicen a mí Jejejeje Ay, ajá ¿Qué pedo? Una bella Jejeje 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 ¿Qué es lo que estamos presenciando ahí? Es una orquilla de pajar Y para sobrevivir Tienen que vivir Y no morir No, en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado Por favor Gracias Resumen Dice que Se ha estudiado con el Bigfoot ¿Qué dijo? Animales con patas muy grandosas Puta Que rico, eh No, miren el Bigfoot Se ve que pasó por aquí Ay Big No, miren el Bigfoot Ahí vio nada Bigfoot Con D Paso por aquí hace poco Huele a caca ¿Qué pasó hace un momento? Acaban de correr Está rascando la cara Ay, qué bonito es tener Ay, ya la perdí de cara Ay, güey ¿Qué? Me está viendo feo ¿Cómo está? Oh, shit Siguiente Hola Amanza lenta Me voy a ir de atrás Oh, miren Busque de santuario Asombroso Ahí salen duendes ¿Qué es lo que acaba de hacer? El expediente quedará que salve a una ardilla Soy el más fuerte entre las ardillas De que esa ardilla testifique Pero le quité la comida a una ardilla No Le regrese la comida a una ardilla Es diferente O sea, le rubó a los pobres para quitar los ricos No, era al revés, ¿verdad? Le rubó a los ricos para quitar Para darle a los pobres No, mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Me quedó armado Y aquí termina este episodio De la naturaleza Nos ataca O ardillitas Y pájaros No, eso suena muy feo La naturaleza Exacto Si se va a llamar este video Producción, anótalo ¿Cómo se va a llamar? Ya no estaba poniendo atención La naturaleza ¿Y ya? Pues, ¿qué más quieres? Pues, algo chido Así como de... No sé Tu fichicol La naturaleza O algo así No No, tiene que ser familia Y si no No nos pagan La naturaleza La naturaleza Tiene sentido Tiene nombre de tula Es bellísimo Para el siguiente episodio De la naturaleza Tiene que suscribirse A este canal ¿El siguiente episodio ¿Qué será? Voltea para allá Voltea para allá El Bigfoot ¿Qué dijiste? El Bigfoot ¿Qué? El Bigfoot Eso me prende Producción, corte ¿Qué?